Y ahora nos comunicamos vía Skype con Dora María Tellez, comandante guerrillera en la lucha contra la dictadura de Somoza, hoy dirigente del movimiento renovador sandinista en oposición a la dictadura de Daniel Ortega, para analizar lo que ocurrió el viernes en el acto oficial del 19 de julio, lo que dijo y lo que no dijo Ortega. Dora María, gracias por estar en este programa. Buenas noches, Carlos Fernando, muchas gracias por la invitación. Antes de analizar lo que dijo Daniel Ortega, ¿cuál es tu evaluación sobre el impacto político de ese esfuerzo de movilización que realizó para llenar la plaza? Mira, yo creo que Ortega se jugó todo ahí, se jugaron todo a fondo, mandaron a amenazar a los transportistas, amenazaron a adaptar a los de las mototaxis de todo el país, amenazaron a los dueños de camiones, ¿verdad?, de que o no circularan o que tenían que circular a fuerza para la movilización, perentorearon a todos los empleados públicos, las mandaron a hacer código, es decir, le echaron todas y yo de largo creo, pues, creo que esa es la peor movilización que ha hecho Daniel Ortega, es una cosa verdaderamente decadente, pero que además tiene que pagar un precio por ella. El precio que paga es el precio de haber obligado a gente a llegar. Y fue tal, tan evidente eso, que el propio Ortega tuvo que dar una explicación de eso al final, a repetir dos veces que la gente estaba voluntaria, que la gente estaba voluntaria, es decir, esa necesidad de decir que habían voluntarios ahí es porque era evidente de que ahí una gran parte de esa gente que fue ahí fue forzada por las amenazas que tienen en sus centros de trabajo, ¿verdad?, y en sus propios lugares, ¿no? Lo otro que llamó la atención fue el vacío de figuras internacionales y el aislamiento, digamos, diplomático en que se encuentra el régimen. Quizás la figura más importante entre los invitados es este senador y predicador norteamericano, Ralph Drolinger, que le da clases de Biblia al gabinete de Donald Trump y luego se levantó de la tarima cuando la enviada de Nicolás Maduro empezó a atacar a Trump. ¿Acaso Ortega está abriendo algún canal de negociaciones directos con Trump? Yo creo que los Ortega están en una situación de desesperación por las sanciones y ellos encontraron ahí ese canalito, que no es el canal diplomático, no son los canales políticos, y ellos creyeron que por esa vía ellos podían entrar y entrar a pedirle a Trump y al grupo que gobierna en los Estados Unidos de que baje las sanciones. La equivocación fue que este hombre vino aquí creyendo que realmente se trataba de una conexión que le iba a permitir a él tener una escuela de la Biblia. Si la escuela de la Biblia aquí la tiene la Rosario Murillo. Esa es una equivocación de A a Z. Pero este hombre se encuentra después con que el discurso es un discurso contra el propio Trump y se tiene que levantar. Entonces yo creo que ahí fue un fracaso. Lo más decadente de eso es que ellos pusieron al sacerdote Antonio Castro a pedirle al pastor que le dijera que no más Nikahá, que no más Magnitsky, que no más sanciones. Yo creo que ese es probablemente el centro de ese acto del 19 de julio. Es el clamor para que los dejen de sancionar en la voz de Antonio Castro pidiéndole a este pastor. Es una cosa completamente, realmente lo que te demuestra es el aislamiento total. Pero hay un hueco adicional, Carlos Fernando, que no quedó demasiado claro en la plaza. Es el hueco de la delegación de Bolivia y de los rusos. Los rusos mandaron a Osetia del Sur, pues, que es como, no sé, como que mandé el delegado del almendro a Naciones Unidas, ¿verdad? Sin menospreciar al almendro. Pero pues no representa Rusia. Y por otro lado, pues hay un hueco de Evo Morales y la delegación boliviana que o no tenía ninguna relevancia o simplemente no apareció. Esto es muy interesante porque los bolivianos han sostenido en Loeja el tema del diálogo de la mesa de negociaciones, ¿verdad? Vamos a lo que dijo Ortega en la parte final de su discurso, que fue su mensaje esencial. Dijo que no va a negociar excepto con sectores afines al gobierno. Habló de sectores económicos, pequeños, medianos, que quieran trabajar por la producción y por el gobierno, cerrando prácticamente las puertas al diálogo político con la Alianza Cívica, que cuentan con el respaldo de más de 21 naciones en la OEA, que son las que están demandando un diálogo político para buscar una salida electoral. ¿Qué implicaciones tiene esto? Yo pues creo que ese es el discurso defensivo de Ortega. Él tiene que lavar la parada porque su situación es una situación terminal. Este es un régimen que tiene una agonía, que ya no resolvió sus factores de poder. No fue capaz de recomponer nada de lo que le permitía estar en el poder. No solo no lo ha recompuesto, se le ha erosionado su base leal. Tiene una erosión dentro del propio Frente Sandinista y se puede ver, bueno, el desfile hacia el repliegue en Masai, es lo más claro que le pasó a Ortega, digamos, en materia de erosión de su base. Entonces, pues, él tenía que hacer un discurso duro, un discurso de la ofensiva para animar a su gente. Y lo mismo hizo en septiembre del 2018. Yo ahora pego a ladridos, que no hay diálogo, que no nos vamos a abrir, que no vamos a dialogar con nuestra base. Y al final se terminó sentando y terminó liberando a los presos. Esa es, digamos, una subida de parada de Daniel Ortega, que yo creo que él está tratando de decir de que le quiten las sanciones como una precondición para volverse a sentar. Eso es lo que él está tratando de decir. Porque Ortega sabe que no tiene ninguna salida. Y hace una ofertita, pues, que es, bueno, voy a reformar la ley electoral, una oferta chiquita ahí, ¿verdad?, como un caramelo, para ver si alguien al otro lado agarra la bar y le dice, bueno, te vamos a quitar las sanciones, sentate, ¿verdad? Eso es lo que Ortega está buscando, pero lo que puede lograr es lo contrario. La Unión Europea ya dijo que va a haber sanciones si Ortega no se sienta. Esa es la equivocación. Y la equivocación más grave de Ortega es que él cree que puede seguir jugando con la economía de los nicaragüenses. Si hay una palmazón tremenda, hay un desempleo tremendo. Los empleados públicos todos los días los están esquilmando, todos los días los cascan, todos los días le quitan dinero. Y ellos están enfrentando también el costo de la vida. Ortega no tiene eso, no tiene manera de estirar la condición en la que se encuentra su régimen y la condición en la que se encuentra el país. Entonces él está jugando ahí con, digamos, a que negocia, a que hace una prenegociación, unas precondiciones, ¿verdad? Para sentarse a negociar. ¿Qué implicaciones tiene esto para la estrategia del movimiento autoconvocado de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la propia Alianza Cívica, que le pidió al gobierno o le demandó al gobierno dialogar el 31 de julio? El gobierno dice, no hay diálogo, no hay adelanto de elecciones, las elecciones son en 2021 y no hay ninguna negociación política. ¿Qué alternativas, qué opciones le quedan en su estrategia? La Alianza Cívica hizo bien. Le puso el anzuelo y, pues, Ortega picó. La Alianza le puso una fecha, el 31 de julio, de manera que quedara claramente despejado quién tiene y quién no tiene voluntad de diálogo. Ortega picó el anzuelo y dijo, claro, que no tiene voluntad de diálogo. Eso lo somete a de las presiones internacionales adicionales. Yo sí creo que la Alianza Cívica tiene que replantear su estrategia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, en conjunto con la Alianza y con el resto de sectores autoconvocados del país, tenemos que plantearnos una estrategia de elevar presiones a todo nivel, dentro del país y fuera del país, ¿verdad? Porque Ortega solo entiende el mensaje duro, Ortega no entiende con cariño, Ortega entiende con sopapos. A Ortega solo lo hacen entender las sanciones y los golpes y la presión. Y lo que de Ortega está claro es que la resistencia interna no ha frenado y no se va a frenar. Eso hay que dejárselo clarísimo, pero hay que pasar a otro nivel de acciones. Y a mí me parece que es muy importante todo el tema de la organización territorial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es la que le va a dar el golpe final a un Daniel Ortega que está, digamos, tratando de blofear con que puede ganar una barrera en una elección hoy o en una elección 2021. Ortega sabe que eso no va a pasar. Lo que Ortega tiene que decidir es si se va a llevar en el saco a su partido, si se va a llevar en el saco a su familia, si se va a llevar en el saco a la policía, que ya se la llevó en el saco, si se va a llevar en el saco al sistema judicial, el mismo dilema de Somoza, a la misma hora de Somoza. ¿Verdad? Y Somoza arrasó con el PLN, arrasó con el sistema judicial, arrasó con la guardia, se llevó todo. Eso lo tiene que decidir Ortega. Y la alianza y la unidad, pues tiene que plantearnos una estrategia general a todo el pueblo de mayor contundencia en acciones de presión interna. ¿Verdad? Y aquí volvemos al punto. Las grandes acciones de presión interna son las que se pueden hacer en conjunto, que involucren a todos los nicaragüenses. ¿Cómo se puede retomar la calle, retomar esa presión, si el país sigue sometido a un estado de sitio? Todavía mantiene Ortega a más de 90 presos políticos, los excarcelados están siendo sitiados, perseguidos, se está desatando también una ola incluso de ejecuciones y asesinatos selectivos en la zona norte, y vimos lo que ocurrió, la masacre en el barrio Guadalupe, en León. Es decir, bajo esa condición de represión y de recrudecimiento de la represión, ¿se puede aumentar la presión política? Yo creo que hay cosas que han dado un gran resultado, y tenemos que repensarlas y pensar en ese tipo de resistencia. El puerta cerrada a la dictadura ha dado un gran resultado, y es un golpe tremendo. Si vos ves las fotografías ayer de las tiendas en galería o tiendas en otra parte del país, vas a ver eso vacío completamente. Es decir, cerramos las puertas frente a la dictadura, ¿y qué va a hacer la dictadura? ¿Llevar casa por casa o obligarte a abrir puertas? No puede. Es decir, hay ciertas modalidades de resistencia que Ortega no puede controlar. Esa es la realidad. La resistencia en redes sociales, Ortega no la ha podido controlar. Es una verdad. Y los piquetes exprés no ha podido controlarlo. Es decir, lo que no podemos es mostrar un frente completo. Porque esta, pues, por eso es que decía yo, aquí es lo que estamos, una resistencia, que es la guerra de la pulga. ¿Verdad? Hay que golpear por todos lados, hay que hacer resistencia por todas partes, hay que hacer resistencia desde cada sitio, a la manera en que se pueda en cada sitio, para poder distraer a la represión y para poder evitar que la represión golpee la fuerza del pueblo azul y blanco que está luchando contra la dictadura. Hasta hoy no se ha conocido todavía la reacción internacional a este cierre de Ortega al espacio político. Hubo una reacción inmediata de la subsecretaria de Asuntos Interamericanos de Estados Unidos, Kimberly Breyer. Pero bueno, la pregunta es, ¿seguiremos en esta situación de un compás de espera? La OEA ni siquiera ha conformado la Comisión Diplomática de alto nivel. Vos decías que la Unión Europea está evaluando la aplicación de sanciones, pero ha pasado ya bastante tiempo y pareciera que hay todavía una situación de expectativa en la comunidad internacional. Bueno, vos sabés que los tiempos internacionales, desgraciadamente, son lentos. Y a veces en el caso de Nicaragua se han acelerado, pero los tiempos internacionales son lentos. Ese es el defecto de la actuación internacional. Ahora, yo creo que Ortega, pues, le puso un tizón en el cuello ayer al Consejo Permanente de la OEA para nombrar la Comisión de Alto Nivel. Si la gente del Consejo Permanente estaba dando un compás de espera a ver si Ortega mostraba voluntad de negociación, pues, aquí ya lo que está claro es que no. Entonces, hay que nombrar esa Comisión de Alto Nivel que le meta presión a Ortega. Y yo aquí creo que también, digamos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que estaba pendiente de una reunión con un ministro asesor de Ortega en Panamá, pues, tiene que poner otro tizón y decir, a ver, señor, pues, queremos volver a Nicaragua, ¿verdad? como oficina de la alta comisionada para poder verificar los derechos humanos en el país. Pero, pues, insisto, los tiempos internacionales caminan lento. El problema es que Ortega no tiene capacidad ya, el problema de Ortega es que no tiene capacidad de revertir el nivel de aislamiento que tiene. Entonces, por muy lento que caminen los tiempos internacionales, Ortega simplemente va en ese paso, ¿verdad?, para el final de su régimen inexorablemente. Es decir, la única manera que el régimen de Ortega resuelva es que revierta las condiciones que se han producido desde abril del 2018 a la fecha. Y nada de eso ha pasado. Está cada vez más aislado, más aislado, más aislado, y ahora con su base social erosionada y, digamos, con una oposición cada vez más amplia que ve que este hombre está hundiéndonos, además, económicamente. No solamente mató a las centenarias de nicaragüenses, no solamente ha encarcelado a miles, no solamente sigue matando con sus sicarios, sino que, además, nos hunde económicamente a todos los nicaragüenses. Esa es una cuenta que se la está cobrando todos los días el país. Las proyecciones económicas hablan de que estamos en la raya de pasar de una recesión económica ya severa a un estado de depresión económica. Posiblemente los sectores empresariales ayer esperaban alguna señal distinta de Ortega. La pregunta es, ¿los sectores empresariales pueden ejercer mayor presión económica, política, sobre la dictadura? ¿O se mantendrá esta situación de inercia, de esperar que las cosas avancen por su propio peso? Yo sí creo, como todos los nicaragüenses, que el sector empresarial tiene mayor capacidad de presión. Lo que tienen es que decidir si la usan. Si usan esa capacidad de presión, si usan ese poder que tienen, o también van consumiéndose, ¿verdad?, en esta crisis, porque la crisis económica golpea a los sectores empresariales grandes, medianos y pequeños. Obviamente golpea más a los pequeños y medianos porque tienen un colchón de amortiguamiento más ralo, ¿verdad? O ya perdieron el colchón de amortiguamiento. Pero yo creo que la gran expectativa nacional que hay es de ver una reacción del sector empresarial mucho más contundente de la que ha habido hasta ahora. Yo creo que el sector empresarial ha sido bastante consecuente desde abril a la fecha en establecer una distancia con Ortega. Eso me parece que ha quedado clarísimo. Verdad, han establecido una distancia clara con Ortega. Lo otro es que han, pues, planteado su vocación o su decisión de contribuir a un restablecimiento democrático del país. Pero hace falta, creo yo, y es lo que todo el mundo demanda del sector empresarial, contundencia en las acciones. El que más tiene y el que más puede, pues, es el que tendría que poner, digamos, un blón mayor, ¿verdad?, en esta lucha. Yo creo que esa es la expectativa nacional que existe, ¿no? Gracias a Dora María Tellez, dirigente del MRS. Dora María Tellez, dirigente del MRS. Dora María Tellez, dirigente del MRS. Dora María Tellez, dirigente del MRS.